El diario de Papelucho Esta es la historia de Papelucho, un niño como tú que un día decidió escribir un diario de vida donde anotaba todas las cosas que le pasaban. En ese diario escribió muchas cosas, como la vez que su nana casi se muere, o cuando comenzó a entrenar pulgas de circo, o esa vez que... Mejor no te cuento más, las vas a saber si sigues leyendo. Capítulo 1 El sándwich de Domitila Un día Papelucho hizo un sándwich especial que tenía detergente, pólvora y muchas otras cosas. Cuando el sándwich desapareció, Papelucho creyó que se lo había comido la Domitila y se empezó a sentir muy mal. Tengo un secreto terrible que no me deja dormir. La Domitila me dijo que se comió mi sándwich especial hecho de fósforo, detergente, miel de adeja, aceite, crema y pólvora. Y ahora se va a morir. La Domitila me dijo que se comió mi sándwich especial hecho de fósforo, detergente, miel de adeja, aceite, crema y pólvora. Y ahora se va a morir. La Domitila me dijo que se comió mi sándwich especial hecho de fósforo, detergente, miel de adeja, aceite, crema y pólvora. Y ahora se va a morir. 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 Para volver a morir. Gracias. 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 Cuando entré al dormitorio, descubrí que me habían robado el diario y que unos compañeros lo estaban leyendo y se reían. Cuando entré al dormitorio, descubrí que me habían robado el diario y que unos compañeros lo estaban leyendo y se reían. Gracias. 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 Gracias.